La relación de Eva González y Cayetano Rivera cada día que pasa está más consolidada, el feliz matrimonio no pierde la oportunidad de disfrutar de días románticos a pesar de que sus compromisos profesionales estén por medio. Esta vez los dos se han trasladado hasta México con motivo de la vuelta a los ruedos del torero después de su cogida elapsado 11 de octubre en Zaragoza. Eva González llegó un poco más tarde que su marido a la capital mexicana porque ella también ha tenido que cumplir con sus compromisos ya que sigue grabando Masterchef. Poco a poco se le va notando la tripita de embarazada, ya está de seis meses y cada vez están más ilusionados con esta etapa que están a punto de vivir. Aunque ha sido un viaje corto, parece que ha sido intenso, y ambos han disfrutado muchísimo de los rayos del sol en la playa, sobre todo teniendo en cuenta que en España ahora hace mucho frío. La presentadora de televisión ha compartido una imagen en la que aparece con Cayetano Rivera, ahí, ya lo echo de menos. Por otro lado, mientras el torero se entrenaba para darlo todo en la gran plaza monumental, ella no se ha privado de disfrutar de helados a la orilla del mar, en unos días en los que para ella han sido sus ansiadas vacaciones. De momento sigue muy ligada a su trabajo, no obstante, pronto deberá hacer un alto para dar la bienvenida al que será su primer hijo.